Se está grabando la llamada. En un segundito nuestro material. Perfecto. Y como lo indicó precisamente hace un momento nuestro coordinador, el día de hoy lo que vamos a tratar es nuestro tema, el día de hoy, perdón. Va a ser los procesos administrativos y la docuidocultación que se presenta dentro del área. Y vamos a empezar primero viendo nuestros conceptos fundamentales. Ok, más que perdón, nuestros objetivos de nuestra sesión. Y vamos a empezar a ver lo que van a ser conceptos fundamentales de los procesos administrativos, flujos de trabajo y gestión documental en las entidades públicas, los tipos de documentos y la importancia en la administración pública y las normativas y procedimientos para la tramitación de documentos en el contexto gubernamental. Y vamos a empezar primero viendo, ¿no?, este conceptos fundamentales de procesos de los procesos administrativos, primero, en la gestión pública. Primero, cuando hablamos de los procesos administrativos, vamos a ver el proceso administrativo general, el que se conoce, el que si no me equivoco fue impuesto, no me acuerdo si por Federico Taylor, los entidades falló, ¿ok? Me parece que es más Taylor, no recuerdo bien eso, ¿ok? Pero fueron los procesos que se impusieron, que se instauraron para cualquier acto administrativo. Y es que, cuando hablamos de administración, ya sea privada o sea pública, estamos hablando directamente de procesos. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es lo que puede convertir las entradas en salidas, para poder ser más claros aún con este tema. En las entidades públicas, privadas, porque eso aplica para todas las entidades, ¿ok? Siempre van a haber inicios de procesos, como por ejemplo, el simple hecho de que de repente un trabajador tenga que marcar su ingreso, por ejemplo, ¿ok? Ese pequeño hecho ya es un proceso, ¿ok? En el que va a implicar que el trabajador tiene que marcar para dejar la evidencia de su asistencia, de su continuidad en el trabajo y a la hora que se va. Entonces, todo eso es un proceso, ¿ok? Entonces, estos procesos, ¿qué buscan, no? Convertir entradas, ingreso de documentación, solicitudes, todo ello, en salidas. Y cualquiera, estamos hablando de algo muy chiquitito. En gestión pública, por ejemplo, los procesos son mucho más amplios. ¿Por qué? Porque como la gestión pública, su principal objetivo es brindar servicios, cada servicio que brinden, cada paso para poder lograr ese servicio, va a ser un proceso. Ahora, este proceso que se va a aplicar tiene que tener partes detalladas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al ser gestión pública, todos los procesos tienen que estar debidamente fundamentados, ¿ok? Las pruebas tienen que seguir un orden, una correlación correcta. Y no solamente por ser, ¿por qué mencionamos que por ser gestión pública? Porque este proceso tiene que ser de conocimiento público, de conocimiento de todos. Por ejemplo, cuando la municipalidad de mi distrito quiere agarrar y quiere construir, quiere asfaltar una pista, ¿ok? No es simplemente que la municipalidad hoy día en la noche agarra, decide que quiere asfaltar una pista y mañana trae maquinaria y empiezan a hacerlo o no. No es así de fácil, sino que ellos tienen primero que encontrar el problema, después la necesidad, después de hacer todo un programa, un proyecto para poder aplicar ese cambio, ver los beneficios, ver si verdaderamente es la solución al problema que se ha encontrado, ver si de repente no es la solución, sino que se tiene que hacer un cambio, una reestructuración, todo ello y de acuerdo a ello recién aplicar y poder ver si efectivamente funcionó o no funcionó. Entonces, por ejemplo, y todo lo que he descrito ahorita es un proceso administrativo, pero ¿por qué la gestión pública con mayor razón tiene que hacer ello? Porque si yo voy a la municipalidad, de repente veo que mi municipalidad está asfaltando esta calle que ha sido hace poco asfaltada, no eso vemos mucho. Vemos que una calle que hace un mes ha sido asfaltada y otra vez están asfaltando. Entonces, yo como ciudadano puedo ir y puedo decir, a ver, presénteme el proyecto, presénteme el plan de por qué otra vez están asfaltando y en ese proyecto yo tendré que encontrar la justificación del por qué. Entonces, y con el sector público, trabajo con, primero que nada, trabajo con inversión que no es propia, que no es privada, sino que es inversión pública, inversión de todos, ¿ok? Para la transparencia de información tiene que tener adecuadamente distribuido todo este proyecto. Entonces, es por eso que hablamos de la importancia de los procesos administrativos, que está conformado por cuatro fases, la planificación, la organización, la dirección y el control, que es lo que vamos a abordar el día de hoy en nuestra sesión. Y vamos primero a ver características de los procesos administrativos. Vamos a ver algún panorama general de ellos. Así nos dice, uno, es utilizado en empresas y organizaciones para la correcta administración y utilización de los recursos. Es decir, cuando hablamos de correcta administración, quiere decir que está dentro del campo laboral o dentro del ámbito o funciones que va a desarrollar un asistente administrativo. Es decir, parte de las tareas que va a desarrollar este asistente administrativo va a ser el apoyo en la realización de los procesos administrativos para cualquier programa, obra, este, política, no lo sé, que se quiera establecer dentro de una organización, ¿no? Y la correcta utilización de recursos porque, como decimos, este, desde el dinero, ¿no? La inversión que utiliza el sector público para todo, para todo lo que hace en general no es un recurso propio. Todo lo que tiene el Estado son recursos públicos y precisamente reciben este nombre de recursos públicos porque es de todos, ¿no? De ustedes y de mí. Es de todos, por lo tanto, todos tenemos derecho a que se haga una correcta utilización de ellos. El proceso administrativo también nos va a servir para organizar procedimientos, cumplir metas y objetivos. Y es que el sector público, en este caso, no puede darse el lujo de decir, probemos a ver qué sale, ¿no? Si nos equivocamos, por lo menos vamos a aprender, no. No puede darse este lujo, ¿ok? Cuando, es como que, vamos a poner este ejemplo, ya, para que se pueda entender un poquito más claro. Es como que, yo quiero hacer una inversión, ¿ok? Yo quiero hacer una inversión en una empresa, ¿ok? Si yo tengo mi propio dinero, es decir, si el dinero es mío, yo podré agarrar y decir, voy a invertir en esta empresa. Si gano, bien. Si pierdo, ni modo. Aprenderé, ¿por qué? Porque es un dinero. Yo decido. Pero si yo, de repente, tengo el dinero de toda mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, mi hermano, de mi cuñado, de mi cuñada, de todos ellos, yo no voy a poder agarrar y decir, bueno, voy a invertir acá, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿ok? No lo voy a poder hacer, ¿por qué? Porque no es algo mío. Sino que voy a tener que ser mucho más cuidadoso con este dinero. ¿Por qué? Porque pertenece a varias personas. Es lo mismo con el sector público. El sector público tiene que cumplir las metas y los objetivos que se establece. El asistente administrativo tiene que apoyar a ese cumplimiento de metas y de objetivos. Y seguir adecuadamente los procesos administrativos nos va a ayudar a poder llegar a estas metas y a estos objetivos, ¿no? También, este, por acá vemos otra característica. Que los procesos tienen que estar alineados a los objetivos de la empresa y se busca que pueda ser aplicado de manera efectiva y simple. Y es que estos procesos por el que no buscan de repente hacer más complejo el camino para llegar al objetivo, no buscan complicar la vida del administrador ni del asistente. Por todo lo contrario, lo que este proceso busca es clarificar tu camino, quitar las piedras de tu camino, sino darte un panorama mucho más amplio y mucho más eficiente de cómo tienes que llegar a tu objetivo. No, acá no dice que sus frases están interrelacionadas y se pueden dividir en dos, en mecánica y dinámica. ¿A qué se refiere con que las fases están interrelacionadas? A que estas cuatro fases que tenemos acá, ¿ok? Unas son secuenciales, es decir, yo para poder pasar a la organización, primero tengo que hacer la planificación, la organización. Y para poder pasar al control, primero he tenido que hacer la planificación, organización y dirección. ¿Ok? Eso refiero a cuando están interrelacionadas, que no puedo trabajar una si no tengo la otra. ¿Ok? Que no puedo avanzar con una si no tengo la otra. Tengo que cumplir con todas estas fases. Y cuando hablamos de la fase mecánica, se refiere a la planificación y la organización, que es toda la fase, como quien dice, de preparación, perdón. La fase de, la fase en la que podemos distribuir funciones, la fase es como quien dice, de inicio, ¿no? Y la parte dinámica, dinámico de qué nos viene, la palabra dinámica nos viene de acción, de manos a la obra, de conducir, de manejar, ¿no? Entonces, nos dice que la parte dinámica es la dirección y el control, donde ya nosotros dejamos de por un lado, como quien dice, la preparación y empezamos con la acción. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar también como fases mecánicas y dinámicas. Y nos dice que el ciclo se repite por cada objetivo propuesto. Y las etapas son cíclicas y repetitivas. Es decir, yo termino con un objetivo y para iniciar un nuevo objetivo, también tendré que volver a iniciar con un nuevo proceso. Y lo más importante, que este proceso debe ser de conocimiento de todos los miembros de la empresa. ¿Ok? Es decir, que este proceso de, vamos a desarrollar ahorita uno por uno los problemas. Estamos viendo esto en un panorama general, pero lo más importante es que mientras estamos en el desarrollo de este proceso administrativo, tiene que ser de conocimiento de todas las personas que estén involucradas dentro de mi organización. Eso va a ser clave para poder asegurar el cumplimiento de metas de manera adecuada. Básicamente, ¿qué busca este proceso administrativo? Este proceso administrativo nos dice que cuando una entidad tiene una finalidad, tiene que llegar a ese objetivo, tiene que llegar a esa meta. Es muy fácil poder llegar a las metas, pero va a depender mucho el camino que yo recorra para poder ver la durabilidad, la estabilidad y la eficacia de esa meta. ¿Ok? Por ejemplo, para poder poner un ejemplo, ¿ya? Este, queremos construir una casa. Quiero construir mi casa de cuatro pisos. Muy bien. ¿Va a ser muy fácil que yo construya esta casa de cuatro pisos? En realidad, sí. No, simplemente supongamos que estamos mi vecino y yo a la competencia de quién termina más rápido su casa de cuatro pisos. Imaginémonos eso. Mi vecino y yo tenemos los dos el mismo terreno y estamos a la competencia de quién termina más rápido su casa, de construir su casa. Muy bien. De repente yo agarro y digo, este, voy a construir mi casa. Tengo que terminar antes que mi vecino. No tengo que ganarle. ¿Va a ser fácil ganarle? Va a ser muy fácil. Entonces, simplemente agarro, empiezo a colocar ladrillos sobre ladrillos, cemento, empiezo a construir y listo. En cuestión de un tiempo a corto plazo, ya voy a tener mi casa de cuatro pisos. ¿Ok? Pero yo no he previsto, por ejemplo, hacer cimientos. No he previsto tener planos. No he previsto dónde van a ir las columnas, dónde van a ir las columnas, dónde van a ir, si me fue otro nombre, ¿no? Pero las de las vigas, las columnas, no he previsto nada de ellos. No he hecho planos, ¿ok? No he trabajado con material adecuado. Simplemente agarré, compré, agarré, construí y ya tengo mi casa. ¿Le gané a mi vecino? Sí. Llegué al objetivo. Llegué al objetivo. El objetivo era tener una casa de cuatro pisos. Llegué. Pero de repente mi vecino demoró más. Porque mi vecino primero agarró y empezó a sacar su presupuesto, empezó a ahorrar costos. Mi vecino sí empezó, hizo primero los cimientos, desarrolló un plano para poder establecer las columnas, las vigas, las zonas seguras, las zonas de soporte. Empezó a construir, ¿ok? Y también llegó al objetivo. Ambos llegamos al objetivo, sí. Pero, ¿quién siguió un proceso adecuado? Mi vecino. Mi vecino ha seguido el proceso adecuado. Yo no. Y ahí podríamos decir, pero no importa, porque ambos hemos llegado al mismo objetivo, ¿no? Sí, pero el día que hay un terremoto, ¿la casa de quién se va a caer? La mía. ¿Ok? El día que hay un pequeño movimiento, mi casa se va a caer. ¿Ok? Cuando pasen y pasen los años, mi casa va a terminar en las ruinas, mientras la casa del vecino va a seguir fuerte. ¿Por qué? Porque, como repito, podemos llegar al objetivo, podemos llegar, pero el proceso adecuado para llegar a este objetivo es lo que nos va a asegurar que el objetivo va a tener duración, que va a tener resistencia, que va a tener fuerza, que va a tener durabilidad dentro de mí, dentro de mi organización, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando hablamos en aspectos administrativos. Todas las entidades tienen objetivos, tienen metas, y lógicamente lo que quieren es llegar a cumplir ese objetivo. Sí, pero, ¿qué nos va a asegurar que el cumplimiento de este objetivo realmente va a ser beneficioso para mi empresa? Va a ser el proceso como lo desarrollamos. ¿Y dónde vamos a encontrar ese proceso dentro de los procesos administrativos? Ok, y ahora sí vamos a desarrollar nuestros procesos. Y vamos a empezar por el proceso de planeación. ¿De qué nos habla el proceso de planeación? Su mismo nombre lo dice. En este proceso es donde nosotros vamos a empezar, primero que nada, a encontrar nuestras necesidades para, de acuerdo a ello, poder crear nuestros objetivos. Podríamos decir que lo principal, ¿no? Lo más importante que tiene este proceso administrativo es determinar cuáles van a ser nuestros objetivos. Aquí nos dice, es aquí donde serán previstos los objetivos y metas que deberá cumplir la empresa y los métodos que se van a llevar a cabo, ¿no? Y la relación entre el personal operativo y el personal administrativo debe ser complementaria para el funcionamiento. Por ejemplo, en esta parte de la planeación, primero yo tengo que hacer la identificación de problemas o necesidades que puedan haber dentro de mi entidad, ¿ok? Primero que nada, tengo que empezar por ello. Y una vez que yo encontré el problema y la necesidad, recién voy a poder, acá nos dice, predefinir los objetivos y metas, ¿ok? Ahora que ya tengo los objetivos y las metas, ¿qué es el objetivo y la meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Ok? Este es mi objetivo o mi meta. Nos habla de pronosticar. ¿Qué es pronosticar? Pronosticar es anticipar, ¿ok? Pronosticar es este, pronosticar viene de poder anticipar, de poder sugerir o de poder prever algo que puede llegar a pasar. Pero el pronóstico no es este, el pronóstico va de la mano con lo que es probabilidad. No necesariamente que pueda pasar, ¿ok? Pero que de acuerdo, de repente, antecedentes o pueden haber indicios, que sea muy probable que pueda pasar, ¿no? El pronóstico va a la probabilidad, pero va que es muy probable que esto pueda pasar, ¿ok? Y a qué se refiere con pronóstico dentro de mi organización. Cuando hablamos de pronóstico, nos referimos a posibles, este, ya sean problemas o beneficios que puedan surgir dentro de este proceso, ¿no? De repente, este, aspectos positivos que puedan favorecer a mi empresa o aspectos, perdón, aspectos positivos que puedan favorecer a mi proyecto o aspectos negativos que me impidan llegar a la meta, ¿no? Y aquí yo les hago una pregunta, estimados. Si yo quiero hacer un análisis interno y externo de mi organización, ¿qué matriz podría usar? Es una matriz muy conocida que me ayuda a hacer un análisis interno y externo a mi organización. A ver, ¿alguien sabe qué matriz puedo utilizar? Es una matriz muy conocida, es una matriz que me ayuda a ver las fortalezas, oportunidades, las debilidades y amenazas que tiene mi empresa. ¿Alguien sabe de qué matriz estamos hablando? El FODAN. Muy bien, la matriz FODAN, ¿no? Entonces, de hecho, en esta parte de la planeación es donde nosotros debemos aplicar nuestra matriz FODAN. ¿Para qué nos sirve la matriz FODAN? La matriz FODAN nos invita a hacer un análisis tanto interno como externo de la organización. ¿Cómo puedo analizar internamente mi organización? Tengo mi objetivo, quiero llegar a esto. Muy bien. ¿Cuáles son las fortalezas que tengo dentro de mi empresa? ¿No? De repente cuento con un buen presupuesto, tengo personal dispuesto a trabajar, de repente tengo buena tecnología, tengo de repente cartera de clientes que sé que van a adquirir este producto, lo que yo quiera colocar, todo ello, ¿no? ¿Y qué debilidades tengo también? Ese es análisis interno, ¿ok? Fortalezas y debilidades. Debilidades, de repente sé que no tengo una buena dirección, que no tengo conocimiento del proyecto, no lo sé que de repente se no, no lo sé, mis trabajadores no están debidamente capacitados. Todo lo que pueda afectar internamente a mi empresa, afectación positiva o negativa. Primero debo analizar eso para ver si está dentro de mis posibilidades poder llegar a este objetivo. Y ahora también tengo que hacer el análisis externo, que son las oportunidades y las amenazas, ¿no? Oportunidades, eventos, cosas externas a mi empresa de las cuales yo no tengo control, pero pueden beneficiar a mi objetivo, a mi meta, ¿no? Puede ser de repente las tendencias del mercado, intereses de los clientes, moda, puede ser por ahí. Y también las amenazas, aspectos negativos en mi entorno, ¿ok? En mi entorno externo que yo no puedo manipular. Yo no puedo solucionar, pero que pueden afectar, por ejemplo, crisis política, crisis económica, una pandemia, ¿ok? Que nuevamente haya una pandemia, ¿no? Entonces, todo ello que yo no puedo controlar, ¿no? Pero que eso me va a ayudar, ¿a qué? A pronosticar, ¿no? A pronosticar qué es lo que podría suceder. Y, perdón, mi, si yo no puedo arreglar eso, si yo no puedo solucionar, ¿para qué me sirve entonces pronosticar? Por ejemplo, en este caso de las amenazas, si yo no está en mis manos poder solucionarlo, para poder tener un plan B, para poder tener un plan de respaldo, un plan de contingencia, ya que en caso vuelva a suceder, perdón, en caso suceda eso, ¿ok? Tú ya tengas un plan para que eso no te afecte, ¿no? Por ejemplo, cuando entró la pandemia, el COVID, muchas personas se esperaban de repente catástrofes climáticas, de repente desastres naturales, podían esperarse todo, menos que un virus nos pudiese mandar casi tres años a nuestras casas, ¿no? Casi tres años afectando nuestra economía, se esperaba todo, menos ello. Entonces, y en ese caso, cuando llegó el COVID, muy pocas o ninguna empresa casi en el mundo, había previsto dentro de sus amenazas que podía venir una pandemia mundial y podía afectarnos, ¿no? Entonces, y es por eso que hemos visto las crisis económicas, las crisis políticas, en especial las crisis laborales, tanto sector público como sector privado. Pero actualmente, ok, actualmente, si es que mañana la Organización Mundial de la Salud anuncia que hay una nueva pandemia y que todos tenemos que guardar cuarentena, créanme que ya el cambio no sería tan chocante o no volvería a afectar o la economía ya no se vería tan afectada, ¿por qué? Porque ya todos hemos pasado por ello y ahora sí tenemos un plan B, ahora sí tenemos un plan de contingencia que nos va a ayudar a poder sobrellevar todo ello, ¿no? Entonces, para eso es la parte del pronóstico. La parte del pronóstico me va a ayudar a que yo pueda evaluar qué es lo que puede pasar, tanto interna como externamente en mi empresa, poder pronosticar qué es lo que podría pasar y tener algún plan, alguna salida de emergencia que haga que esto no afecte tanto. Establecer una estrategia que esos planes, esas salidas, ok, o esos planes de los que les hablo, es eso, son estrategias, ¿qué es la estrategia, no? La estrategia es el camino para llegar al objetivo, pero el camino inteligente, ok. Hace un momento les puse el ejemplo de que mi vecino y yo estamos construyendo la casa, ok. Yo seguí mi camino y llegué a mi objetivo, ok. Lo que realicé fue un proceso, pero mi vecino, por ejemplo, él sí preparó cimientos, él sí ha previsto la seguridad, reforzar la casa, que pueda aguantar sismos, todo ello, y llegó al objetivo. Mientras yo solo he seguido un proceso, mi vecino ha seguido una estrategia, porque ha llegado al mismo objetivo que yo, pero de manera mucho más inteligente, ¿no? Y en el planeamiento no solamente vamos a establecer cuál es nuestro objetivo, sino también cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y gracias a que hemos hecho el análisis interno, externo, a que hemos pronosticado posibles o posibles problemas o beneficios que puedan haber, entonces ya tenemos una idea de cómo va a ser el camino, vamos a poder crear adecuadamente estrategias para poder llegar a ellos, ¿no? Y también voy a adicionar a las estrategias, como dice, acciones frente a problemas seguros. Es decir, mi plan B, si es que en este caso mi estrategia se ve truncada. Entonces, básicamente, en resumen, podemos decir que la planeación, ¿ok? Que la planeación nos ayuda a establecer los objetivos, poder ver cuáles son las posibles o los posibles problemas que podamos tener, establecer nuestras estrategias y tener siempre nuestro plan B en caso sursa algún problema o alguna afección. Es importante mencionar que en esta etapa del planeamiento es básica, es fundamental, ya que sin este primer paso yo no voy a poder seguir adelante con este proceso, ¿ok? Y de hecho, cuando hablamos de la gestión pública, el planeamiento también de repente lo vamos a conocer como plan de trabajo, como el plan de acción, como las propuestas anuales, ¿no? Que son las proyecciones que se tienen para poder realizar durante el proceso. De hecho, muchas de las obras públicas, por ejemplo, ¿no? Que se han trabajado, que no han tenido un éxito adecuado, han sido porque no han tenido una adecuada etapa de planeación, ¿ok? Porque no se han podido establecer adecuadamente las estrategias, porque no hemos podido pronosticar adecuadamente lo que puede pasar, y es por ello que muchas veces estas obras públicas o estos servicios públicos colapsan o se devastan, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, unas semanas, en realidad, estaba la noticia por todo lado de que Arequipa no había agua, que en la ciudad de Arequipa se había ido el agua, que había habido una lluvia fuerte hace inicios de mes, me parece que fue, que hubo una lluvia fuerte y esta lluvia había colapsado, si de repente me equivoco un poco en mi información, pero es más o menos lo que tenía entendido, que esta lluvia había colapsado los sistemas de drenaje que distribuían el agua potable a la ciudad, por lo que tuvieron que hacer un corte de agua y anunciaron, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser este corte? Hasta nuevo aviso, ¿ok? No prometemos nada, pero por si acaso, junten agua. Entonces, toda la ciudad entró en crisis, la ciudad estaba buscando dónde juntar agua, las noticias se veían que se veían las personas peleando en los supermercados por llevarse los galones de agua, porque no se sabía hasta cuándo no iba a haber agua, agua potable, estamos hablando. Y este problema, ¿a qué se dio? Se dio principalmente a la falta de un adecuado proceso de planeación. ¿Por qué? Porque muy probable, cuando establecieron los sistemas de drenaje, ok, listo, llegaron al objetivo suficiente, pero no pronosticaron de repente cambios climáticos, que de repente una lluvia fuerte puede traerse, puede activar quebradas, puede activar huaycos, ¿no?, que pueden venir y pueden tapar los drenajes. No tuvieron una adecuada estrategia para poder llegar a la solución, ¿no? Y definitivamente no tuvieron un plan B, no tuvieron un accionar frente a futuros problemas, porque de haberlo tenido la población no se hubiese visto afectada sin agua. Y podríamos poner muchos ejemplos más, pero muchas de las fallas que tienen los servicios públicos, y más que todo eso lo podemos ver en las obras públicas, es porque no han tenido un adecuado proceso de planeación. Nuestro segundo proceso que vamos a hablar es nuestro proceso de la organización, que es un mismo nombre lo dice, ¿no? Organizar viene de ordenar, viene de establecer orden, ¿no?, de distribuir. Y es que después de la etapa de planeación, lo que viene es distribuir las actividades, los pasos, las tareas que vamos a elaborar para poder llegar a nuestros objetivos. En la planeación ya nosotros hemos establecido a qué queremos llegar con el objetivo, cómo queremos llegar a ello a través de la estrategia, ¿no?, y tener nuestro plan de emergencia si es que ahí surge algún problema gracias al pronóstico. Ahora, en la etapa de la organización, llegó el momento de distribuir las tareas para esta organización, ¿ok? ¿Y cómo vamos a distribuir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero para distribuir las tareas a nuestra organización, ¿no?, a nuestro personal, básicamente. Primero, tenemos que tener en cuenta, este, primero, las aptitudes físicas e intelectuales de cada trabajador, ¿ok? Entonces, el asistente administrativo también se va a encargar de esta parte, no se va a encargar netamente, pero tiene que apoyar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Primero, en la selección de personal, en la que muchas veces el asistente administrativo de la gestión pública apoya a estos procesos que no nos conocemos en el sector público como selección de personal, más que todo lo vamos a conocer como concursos públicos que hemos hablado con ustedes en nuestra sesión anterior, hemos profundizado en las formas de contratación que tiene el Estado, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver esta parte, no? Y es que si yo voy a, la organización nos dice, da tareas a los trabajadores que van a cumplirlas, ¿ok? Nos dice, es el momento de que les distribuyas tareas a los trabajadores. Si mi finalidad es llegar al objetivo, yo necesito que las personas, en este caso directamente, los servidores públicos que se van a hacer cargo de las diferentes tareas, sean buenos en lo que hacen, tengan conocimiento, ¿ok? Tengan la capacidad de poder hacerlas. Es como que parte de mi estrategia de repente sea, ya, voy a construir, vamos a, mejor vamos a trabajar todo esto con un ejemplo práctico, ya, de la gestión, del sector público y digo, voy a estar, voy a, voy a hacer un puente. Voy a hacer un puente que va a conectar un distrito con otro distrito, ¿ok? Voy a hacer un puente. Muy bien. Ya está. Voy a hacer este puente, ¿no? Dentro de mi planeación, ¿qué tendré que tener en cuenta para este puente? ¿No? Primero los objetivos y las metas. ¿Para qué quiero el puente? No quiero este puente para, para que se puedan conectar los distritos, para que puedan llegar de forma más rápida, para, para poder evitar el tráfico en el centro de la ciudad, no lo sé, para poder este, para poder este, para poder de repente, ¿no? Este, eligerar más el tráfico, más que todo, ¿no? Mi finalidad es para que pueda haber, para que se puedan movilizar de un distrito a otro de manera mucho más rápida. No, perfecto. Ya está. El pronóstico que de repente en la construcción puede haber mal clima, pueden haber lluvias, pueden haber diferentes eventos, crisis políticas, crisis económicas, crisis financieras, que puedan detener el proyecto. Ya tengo mi estrategia de cómo voy a hacer el proyecto y ya tengo también mis, este, mi plan B en caso mi proyecto se vea trunco, no pueda, o no pueda continuar. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Hasta acá tengo mi proyecto. Ahora, este, mi estrategia, perdón, ahora llegó el momento de la organización. Voy a empezar a dividir las tareas para realizar este proyecto. Por un lado, de repente tendré que licitar a una empresa para que se encargue de la construcción. Perfecto. Pero eso significa de que más en, más en, más en, más de este área de mi, de mi municipalidad no van a intervenir en este proceso. No. De hecho, toda mi municipalidad prácticamente va a intervenir en este proceso. Por ejemplo, este, el área legal, el área legal se va a tener que, se va a tener que, se va a encargar primero desde la contratación con la empresa que va a realizar el puente, los permisos también, permisos de construcción, este, de repente también, este, las notificaciones o las diferentes, a las diferentes, sabes decir, la empresa legal va a tener sus propias funciones, ¿no? Por ahí también mi empresa de atención al ciudadano, mi empresa, mi, perdón, mi empresa, no, mi área de atención al ciudadano, también va a tener funciones, claro que sí, ¿no? De repente ellos se van a tener que encargar de la difusión, se van a tener que encargar de, este, de la difusión, la propaganda, De indicar a la, a los, a los vecinos de, de ese sector, este, los cambios que van a haber, los cambios viales que van a haber, mi área de catastro, por ejemplo, se va a tener que, va a tener que trabajar en lo que van a ser de repente desvíos, este, desvíos de tránsito, ¿no? El desvío de vías, todo ello. Bueno, entonces, como veo, todas las áreas van a intervenir en este proceso, pero cuando hablamos de selección de personal, me refiero a que, si yo de repente tengo que, yo, yo quiero encargar, este, la parte, la parte legal, el contrato, el contrato con la empresa que va a realizar el puente, ok, se lo quiero encargar a mi área legal, para que este contrato esté bien elaborado, para que este contrato sea óptimo, para que este contrato sea útil, ok, yo voy a tener que primero, este, que primero confirmar que a la persona que se lo estoy encargando, tenga conocimientos legales, ok, es por eso que hablamos de la selección de personal, que dice que, si es que yo quiero que mi personal que se va a encargar de estos procesos, sea eficaz, que sea efectivo, que verdaderamente cumplan con su objetivo, voy a tener que contratar primero al personal adecuado, porque si yo no tengo personal adecuado, no voy a poder lograr ningún objetivo en mi entidad, ¿no? Y el proceso de selección va a ser muy importante por eso, porque acá el asistente apoya, y de hecho, no hablamos de las entidades públicas, pero en algunas entidades privadas, el asistente administrativo se hace cargo al 100% de la selección de personal, ¿no? Pero en este proceso va a ser muy importante que yo pueda seleccionar adecuadamente a los servidores públicos que van a ingresar a laborar, porque de ellos va a depender la realización de muchas funciones. Subdividir tareas en unidades operativas, es decir, encargar a cada área tareas que esté dentro de su capacidad, poder desarrollarlas, y proporcionar materiales y recursos, ¿no? En la organización, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la organización? Asegurarnos de tener al personal adecuado, dividir las tareas en las diferentes áreas, diferentes puestos de trabajo, y siempre mantener al tanto con los materiales y recursos. Algo muy importante también en la organización va a ser la comunicación de los objetivos, ¿ok? Poder comunicar a todas las personas involucradas cuál es el objetivo al que queremos llegar. Y para eso vamos a ver también lo que es la dirección, que nos dice que para la dirección es el proceso más crítico de todo el proceso administrativo. ¿Por qué? Porque en la dirección ya estamos hablando de manos a la obra. En la dirección ya estamos hablando de lo que es ejecución de los proyectos o de las metas o de las estrategias que queremos para llegar a las metas, mejor dicho. ¿No? Entonces, acá nos dice que en la dirección, este, la figura de un gerente capaz de dirigir, tomar decisiones, instruir y ayudar a los diferentes sectores laborales va a ser necesaria y básica. De hecho, dirección nos viene de esa palabra, ¿no? De dirigir. Mientras que en la organización estábamos ordenando, estábamos, este, acomodando, como quien dice, en la dirección ya va a entrar lo que es dirigir, ¿no? Entonces, por eso que en la dirección se destaca la figura de autoridad de todo este proceso. Porque él tiene que, él va a tener que trabajar desde diferentes aspectos, ¿no? como la motivación, ¿no? Motivar a los trabajadores, motivar a las áreas a poder concluir o llegar al objetivo que se quiere o se necesita la, la remuneración adecuada que, lógicamente, este, yo puedo tener personal en mi empresa, ¿ok? Pero este personal debe estar adecuadamente remunerado, este, de acuerdo al nivel de objetivos y al nivel de metas que yo pueda tener. Entre más altas sean mis metas, entre más altas sean mis, entre más altos sean mis objetivos dentro de una entidad, más altos van a tener que ser las remuneraciones que yo otorgo a mi personal porque van a ser sus responsabilidades mucho más altas. Es por eso que vemos las escalas salariales. Es por eso que podemos ver que de repente, este, el asistente administrativo de una municipalidad no va a ganar lo mismo que el asistente de un gobierno regional, ni va a ganar lo mismo que el asistente del gobierno central. ¿Por qué? Porque definitivamente el asistente del gobierno central, el asistente administrativo del poder judicial, ok, perdón, más que es más del ministerio de, vamos a poner más altos todavía, el asistente administrativo de presidencia, ok, el asistente administrativo de presidencia, va a ganar muchísimo más que el asistente de, de la municipalidad municipal. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué es básicamente uno? Porque los objetivos del poder, este, primero que nada, por la complejidad de tareas, ¿no? Porque los objetivos que va a tener este, el área de presidencia, supongamos, definitivamente van a ser mucho más importantes, mucho más complejos, mucho más elaborados, que los que podamos tener en un área de una municipalidad. ¿No? Después dicen, mientras los objetivos tienen mayor peso, la remuneración que deben percibir mis trabajadores involucrados, también debe ser aún mayor, ok, pero la remuneración siempre tiene que ser la adecuada. La administración de las, perdón, la atención a las necesidades, ok, que durante este proceso de dirección, hemos dicho que la figura del gerente, del encargado, del supervisor, va a destacar. ¿Y por qué va a destacar? Porque esa persona siempre va a tener que estar presente y atento a las necesidades que puedan encontrarse sus trabajadores o las áreas, ¿no? De repente ante necesidad de información, necesidad de apoyo, necesidad de retroalimentación, va a tener que destacar ahí, así como la comunicación fluida, que de hecho el asistente, este, donde más va a elaborar va a ser en el proceso de dirección. ¿Por qué? Porque si hablamos que el asistente trabaja mano a mano, sino con el encargado, y que en este proceso de dirección, el encargado es quien va a ser la figura que más va a destacar, por la motivación, la necesidad, la atención a las necesidades, y la comunicación que va a haber, el asistente va a ser clave en este proceso, más que todo para ayudar a que haya una comunicación fluida. Y de hecho, en esta parte del proceso de la dirección, también va a ser muy importante hacer de conocimiento a todas las personas involucradas en el proceso, cuál es el objetivo y cómo vamos a llegar. Porque cuando tenemos un panorama, un panorama claro, una meta clara, es más fácil llegar. Es como que yo les digo a ustedes, este, vamos, sube al carro, listo, maneja. Yo, tenemos un objetivo y queremos llegar a ese objetivo, maneja. Muy bien, ustedes se van a poner a manejar, pero van a decir, ¿dónde vamos? Yo les voy a decir, no, solo maneja. Pero más o menos, dime por dónde vamos. Tú manejas, yo te dirijo, le dirigí de dirección, ¿no? Yo te dirijo, yo te guío, ¿ok? Ustedes van a poder manejar con confianza, si yo les digo que solo maneja, pero no te digo a dónde voy, no lo van a poder hacer, por más que confíen en mí, ¿no? Por más que digan, no, este, Bania sí sabe, Bania, ella sabe cómo es el camino, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque siempre van a estar alertas, están en el carro manejando, siempre van a estar alertas de, volteo, voy de frente, tú dime. No, sigue manejando, ¿no? Muy, muy diferente que yo les diga, sube al carro, tenemos un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es llegar al centro de la ciudad, y preferentemente por zonas que no haya tráfico. Muy bien, listo, ¿qué van a hacer ustedes? Van a empezar a manejar al centro de la ciudad, ya no van a estar pendientes, ya no van a estar viendo este, ¿por dónde? Dime, no. Ok, yo voy a estar ahí de repente para poder dar sugerencias o algo, pero como ustedes ya se les explicó el objetivo, ya se les explicó la estrategia, van a poder, van a poder llegar de una manera mucho más fácil. Y por último, vemos nuestra etapa del control. ¿De qué nos sale esa etapa del control? No, no, esa etapa del control nos dice de que una vez que ya hemos, hemos hecho nuestro plan de trabajo, hemos organizado las tareas, nos hemos puesto en la ejecución, ahora llegó el momento de comparar los resultados obtenidos. Ok, primero, antes, pero antes de comparar, primero vamos a, este, a evaluar, a, primero, ¿cuándo podemos? Ok, primero vamos a evaluar los resultados que hemos obtenido. Hemos logrado, hemos logrado el objetivo, hemos llegado a la meta, hemos conseguido lo que estábamos buscando, hemos cubierto la necesidad que teníamos, si lo hicimos bien, si no lo hicimos, hay que ver, ¿no? Por eso también nos habla de comparar nuestros resultados. Agarro mis objetivos iniciales con los resultados que yo tenía actualmente, y digo, cumplí con esto, podré, logré hacer esto, ¿no? Pude hacer esto. Esto, por ejemplo, se llama la gestión, los indicadores de gestión. Cuando mis objetivos, después se van a volver mis criterios para poder evaluar si logré el, si logré el objetivo, ¿no? Esos son los, esos son los famosos KPIs, los objetivos de gestión, ¿no? Y después me dice, inicia las acciones de corrección. Lo que busca el control es que primero podamos hacer una retroalimentación, un análisis de todo lo que hemos desarrollado, que podamos comparar nuestros resultados para ver si efectivamente hemos logrado la, lo que, lo que queríamos hacer y que en todo caso, ¿no? De haberlo o no haberlo logrado, poder establecer, este, acciones de repente para poder corregir errores que hayamos podido tener en todo este, en todo este ámbito, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿de qué nos hablan estos, ay, perdón, de qué nos hablan, este, todos estos, esto, todo este proceso administrativo? Este proceso básicamente nos dice, si nos enfocamos ahora sí más a la gestión pública, nos habla de que la gestión pública tiene metas, tiene objetivos anuales, los tiene, tiene objetivos a corto, mediano plazo, los tiene. ¿Qué es lo que, estos objetivos que establece la gestión pública directamente relacionados, ¿hacia qué van? Van directamente relacionados a cubrir las necesidades de los, ciudadanos, de los usuarios, ¿ok? Recuerden, todo la empresa, la entidad pública, todo trabajo que hay que hagan, sea cual sea, su, su tipo, su zona, su dirección, todo ello siempre va, siempre su finalidad va a ser, poder mejorar las, este, la satisfacción de los usuarios, ¿ok? y nos dice que este proceso nos va a ayudar a las entidades públicas para que podamos llegar de manera correcta. Estos procesos tienen que ser debidamente documentados, sí, todos y cada uno de estos procesos tiene que, en el día público, tiene que ser debidamente documentado, porque para eso existen también las auditorías y la contraloría. ¿Qué es lo que, o el órgano de control interno? Ellos pueden venir y me pueden auditar y dice, queremos ver por qué has hecho un puente. Acá está mi planeación, donde está mi necesidad, documentación y ya está. ¿Qué pasa si viene a la contraloría y me dice a mí como municipalidad? Queremos saber por qué has hecho ese puente. Ah, bueno, porque hicimos estudios y determinamos la importancia, ¿no? De que ahí tiene que estar urgentemente el puente. Muy bien, quiero ver esos estudios. Ah, no, no los tenemos documentados, que solamente los hicimos así, ¿no? Multa, multa, ¿ok? Multa, no, bueno, solamente multa. Hay muchos juicios que actualmente se están llevando por obras públicas sin sustento documentario, ¿ok? Eso es un delito grave, ¿no? o de repente también vienen y me dicen, a ver, Baña, tú construí tu puente, ¿no? Sí, muy bien, tenemos conocimiento, tu puente se cayó y lo tuviste que volver a levantar, ¿no? Sí, mi puente se cayó y lo tuviste que volver a levantar, no, o sea, sí se cayó, pero como lo volvimos a levantar rápido, ¿no? Como rápido pudimos solucionar todo ello, no lo puse en el proceso, igual, juicio, investigación, ¿ok? Entonces, todas estas etapas tienen que estar debidamente documentadas, incluso, ¿no? Cuando hemos hablado acá de la organización, hablábamos de la selección de personal, ¿sí? La selección de personal habíamos visto que es por medio de contratación. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando la entidad pública lanza, una convocatoria pública, en un concurso público para contratar personal, no es simplemente porque vino el jefe de recursos humanos y le dijo, no sé, al alcalde, porque vino el jefe, el gozo me dijo al alcalde, que yo creo que este año contratamos unas 100 personas más, ah, bueno, contratemos ya, no, ¿ok? No. ¿Cómo es que nosotros llegamos? ¿Cómo es que la entidad pública llega a hacer esas convocatorias de personal acorde a la necesidad y a los planes que tienen? ¿no? ¿Han comunicado que estamos en estado de emergencia y listo? No. Hay que decir que han tenido que hacer todo un plan para poder, para poder aplicar el estado de emergencia, ¿no? Y viene lo que es la planeación, organización, y actualmente están en la ejecución, ¿no? en la dirección. Pero, por ejemplo, para hacer ese estado de emergencia que involucraba mayor seguridad en las calles, mayor patrullaje, muy bien. ¿Quién este, quién se encarga del patrullaje en la, en la, en las calles? A ver, díganme ustedes, ¿quién se encarga de dar patrullaje en las calles? Vamos a ver, ¿quiénes, quiénes, quiénes son los que se encargan de, de patrullar las calles, ¿no? De poder, vigilar que todo esté en orden, de poder ver que, de poder ver que no se estén infringiendo normas, nada, dentro de una ciudad. Vamos, vamos, yo sé que ustedes saben, los serenandos, ¿no? El serenandos se encarga de ello. Entonces, si yo estoy hablando de que tengo que aumentar la seguridad en las calles, que es un proceso, ¿qué va a involucrar? Que tengo que tener más serenandos. Entonces, por eso que últimamente se han dado, entre ellos, más convocatorios para personal de serenandos, ¿no? ¿Por qué? Porque, incluso en esta parte, para poder contratar mayor personal, tengo que tener la justificación de por medio, ¿no? Para entonces, de repente, viene de repente alguna entidad a supervisar, a ver, ¿por qué has contratado, este, 10 asistentes administrativos? ¿Por qué has contratado 10 asistentes administrativos más? En tu ex, ¿no? Acá está, acá está mi planeación, acá está el proyecto, en el proyecto necesitaba tener más apoyo de asistiativo, por eso contratar. Ah, perfecto, no te observo nada, ¿ok? Y para eso nos firmen las etapas del proceso. Y al final, lo que buscan estas etapas del proceso administrativo, es poder, es que es poder, que es poder, este, es poder dar un flujo de trabajo mucho más fluido, ¿no? Que el trabajo pueda fluir de una, de manera mucho más fluida, ¿no? Y acá nos habla, que el flujo de trabajo en las entidades públicas describe la secuencia de pasos, acciones, o procedimientos que siguen para poder completar tareas. ¿Ok? ¿Y cuáles son, este, cuáles son los pasos que tiene un flujo de trabajo? Son muchos, pero vamos a hablar principalmente de la, vamos a hablar principalmente de la recepción de solicitudes o documentos, evaluación y asignación de recursos, rutas y aprobaciones, procesamiento y ejecuciones, seguimiento y control, archivo y conservación, y la optimización continua. Y vamos a empezar por las recepciones de solicitudes o documentos. Primero que nada, este, nuestra ley 27444, que es la ley de procesos administrativos en la gestión pública, nos habla de que las recepciones de solicitudes o cualquier documento tienen que tener un adecuado orden. Y, por ejemplo, acá nos dicen, que este proceso va a implicar que la, que los ciudadanos o que los ciudadanos, es decir, las personas que trabajen, no somos, por así decir, que no somos trabajadores de la entidad pública, ok? Sino los ciudadanos, los usuarios, no las personas que caminan a pie todos los días, no? Que, que no tienen, que no trabajan dentro de la entidad pública. Si nosotros queremos presentar algún documento o una solicitud a una entidad pública, siempre lo vamos a tener que hacer a través de, mesa de pacto, ok? No importa cuál sea el tema, no importa cuál sea, no importa, no importa cuál, este, no importa cuál sea el tema, no importa cuál sea la, o a quién vaya dirigido, de repente, este, yo quiero que este documento que estoy presentando vaya directamente a recursos humanos, vaya directamente a atención al usuario, vaya directamente, no lo sé, supongamos, soy alumno, no lo sé, soy de una universidad, vaya directamente al mismo rector de la universidad, no importa a quién va dirigido, siempre este documento, cuando es un documento externo que va a ingresar a la solicitud, siempre va a tener que pasar primero por mesa de partes, ok? Siempre por mesa de partes, ahora, pero si es que, si es que yo soy trabajador de la entidad pública, y quiero presentar un documento a algún área, ya no va a ser necesario que yo, como trabajador interno, presente este documento por mesa de partes, que supongamos, soy un trabajador y veo que hay un problema con mis boletas de pago, veo que no me han pagado adecuadamente mi remuneración o mi sueldo, y les quiero notificar a recursos humanos que solicito que revisen mis boletas de pago, muy bien, ¿puedo enviar un documento? Sí, pero yo, como trabajador de la entidad, este documento lo voy a derivar, o lo voy a llevar directamente al área de recursos humanos, directamente con ellos, ya no va a ser necesario que mi documento pase por mesa de partes, pero si yo soy una persona ajena a la entidad, y quiero enviar un documento también a recursos humanos, mi documento sí va a tener que pasar por mesa de partes, mesa de partes, a mí me está en cargas de recepcionar toda la documentación externa que va a ingresar a la entidad. Entonces, ahora, segundo paso, segundo paso para el flujo de trabajo, la evaluación y asignación de recursos. nos dice que una vez que se han recibido todos los documentos o solicitudes, van a ser evaluados para determinar su naturaleza, en qué, a qué nos referimos cuando decimos que vamos a determinar su naturaleza, nos referimos a, a que vamos a determinar si es solicitud, si es oficio, si es desde carta, si es informe, vamos a determinar ello. La prioridad, porque no significa que porque yo envíe mi documento, de manera inmediata lo van a atender. No, sino que a la atención interna que se tiene que dar de la documentación, es desde la información más importante, es así, ¿no? Documentación importante y urgente, se atiende primero. Documentación importante, pero no urgente, se atiende después. Documentación que no es importante, pero es urgente, se le lea a alguien más para que sea atendido. Y la documentación que no es importante, ni es urgente, se deja para, como quien dice, se deja ya para la última, para la última instancia de revisión. ¿Ok? Entonces, acá se va a determinar la prioridad, si es que tiene prioridad de atención, si es que puede ser programado o no. En el caso que supongamos tenga prioridad de atención, ¿ok? También se van a evaluar los recursos necesarios para poder procesarlos, ¿no? La información que se pueda tener a la mano, todo ello, ¿no? Y después de la evaluación y la asignación de recursos, van a seguir lo que son las rutas y aprobaciones. Dice que los documentos o solicitudes van a ser dirigidos a las diferentes autoridades, personas, servidores públicos o departamentos que correspondan para su tratamiento. ¿Ok? Para su tratamiento. Vamos a derivar estos documentos, ¿ok? Para su revisión y aprobación. Es importante mencionar de que un documento, una solicitud o una entrada, como también se los conoce con ese nombre, puede llegar a pasar varios departamentos, varias instancias de una entidad pública. Por ejemplo, este, por ejemplo, algo que pasa muy seguido, ¿no? Yo laboro en áreas de recursos humanos, algo que nos pasa muy seguido. Este, de repente, este, vienen, eh, familiares de un trabajador, ¿no? Hace poco, más a poco, de repente nos pasó. No, este, un trabajador ya fallecido, vinieron sus familiares, eh, y vino, más que no, no sus familiares, vino su viuda, ¿ok? Su esposa. Y vino y nos solicitó a recursos humanos que quería una copia de las boletas, de las últimas boletas de pago de su, de su esposo fallecido para poder continuar con ciertos trámites que tenía pendientes. ¿Ok? Nos solicitó estas copias. Ahora, esta viuda, esta esposa del trabajador ha crecido, o lógicamente, como ella es externa a la entidad, su esposa es interno, pero ella es externa. Como ella es externa a la entidad, este, tiene, tuvo que presentar su documento por mesa de partes, ¿no? En mesa de partes, evaluaron, dijeron, a ver, corresponde a la empresa, por supuesto, es de nuestra naturaleza, es de, es de carácter de atención nuestro, muy bien, ¿no? Muy bien, y lo derivaron al área de recursos humanos. Se supone que en el área de recursos humanos, ahí nosotros ya teníamos que dar la solución, la respuesta a esa petición. Sin embargo, en esta área de recursos humanos nos entra la duda, y decimos, ¿no? a la viuda, ¿ok? A la viuda de ese trabajador. Legalmente, le corresponde que le demos la documentación o no. Un algo totalmente válido, es mejor dudar a actuar de frente, ¿no? Decimos, ¿y qué tal si de repente no corresponde? ¿Qué tal si de repente, este, lo, qué tal si de repente se me fue el nombre, ¿no? Pero algo así como que, no, la palabra no es de dedo, pero los encargados de repente de, de, de este trabajador que ahora ha fallecido son otras personas, se me fue el nombre, de hecho, y antes creo que era algo así, pero se me fue el nombre. Pero algo así, ¿no? Como que, este, como que de repente ellos, y de repente la esposa no es la encargada de estos trámites, y le damos la información, todo ello, entró un poco la duda. Entonces, en recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar, y este mismo documento, derivarlo al área legal, ¿ok? Podemos agarrar y decirle, área legal, con un documentito, ¿no? Área legal, tenemos este documento en el que a mí me surge la duda, si le corresponde o no le corresponde a la ayuda, acláranos, por favor. Área legal va a recibir el documento, va a decir, a ver, déjame analizar, sí, nos responde con otro documento. Efectivamente, estimado jefe de recursos humanos, le informo de que a la, de que a la, a la, a la esposa fallecida, al plan, a la esposa de ese trabajador fallecido, si le corresponde, o si tiene el derecho a adquirir ese documento. Perfecto. Ahora sí, que ya tengo, ya mi duda fue aclarada por el área legal, yo ya puedo remitirle esa información a la, a la, a la esposa, ¿no? de ese trabajador fallecido. Entonces, es así. Entonces, no necesariamente es que, es que, si yo mando mi documento para que vaya a un área destinada, no necesariamente solo se va a quedar en esa área. Es muy probable que puedan, que pueda ser derivada, que pueda tener otras rutas para poder tener una aprobación más adecuada y para poder llevar una gestión más exacta. el procesamiento y la ejecución que una vez aprobados se procede con el procesamiento de ejecución de las acciones necesarias, ¿no? Esto, por ejemplo, este, como les puse el ejemplo, ¿no? Si una vez que el área legal me dice, sí, sí le puedes dar las boletas, sí le puedes dar la copia de las boletas a la viuda, perfecto, ahora sí viene el procesamiento y la ejecución. Ahora sí, yo voy a tener que proceder, cómo hacer el escrito, hacer la entrega, de repente, en este caso, de las boletas, se puede citar a la persona para que las pueda recoger, es decir, el procesamiento y la ejecución. El seguimiento y control. Nos dice que se lleva a cabo un seguimiento de las acciones realizadas para asegurarnos que cumplan con los, o que cumplan con los plazos objetivos y requisitos establecidos. Es decir, este, una vez que ya, una vez que yo de repente, y seguimos con este ejemplo, yo cumplí, tendré que dar un seguimiento para ver si es que estoy en el plazo adecuado para entregar la información, si es que, si estoy entregando primero también la información correcta, y eso nos puede ayudar también las auditorías internas. Las auditorías internas nos ayudan a ver si se están cumpliendo con los plazos objetivos y los requisitos establecidos. Ok, y los archivo, archivo y conservación, que también teno otra sesión, me parece que es nuestra quinta sesión, también vamos a poder ver mucho más sobre el manejo documental y sobre el manejo documentario y de los archivos. Pero acá nos habla que una vez completadas las acciones, los documentos suelen ser archivados de la manera más segura según las normativas legales y conservación de los requisitos. Es decir, una vez que yo agarre y le entregué a esta esposa, no es de este portátil, es el trabajador fallecido, sus copias, ok, yo, yo tengo que tener el backup, no, o el cargo, el cual yo me voy a quedar y yo lo voy a archivar. ¿Para qué? Porque es necesario, de hecho, la ley 27444 dice que todo documento administrativo, en este caso, ¿no?, tiene que ser guardado por lo menos cinco años. O sea, yo tengo que conservar estos archivos, ¿para qué? Como quien dice, por si acaso, ok, porque yo no sé, o de repente voy a tener que seguir, de repente la trabajadora viene y pide más información adicional a eso, tendré que seguir manejando toda esa información, y la optimización continua, que no dice que buscar constantemente maneras de poder mejorar y optimizar estos flujos, de poder hacerlos de repente mucho más rápidos, de poder, de poder hacerlos más óptimos, ¿no?, de de repente evitar un poco la burocracia, todo ello, no, pero también nos habla de la optimización continua. Y vamos a ver algunos tipos de documentos que se manejan en la gestión pública, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los principales tipos de documentos que nosotros trabajamos o manejamos en una gestión pública o en una entidad pública. El primero que nos dicen, no sé primero que la administración pública, los documentos desempeñan un papel fundamental, porque va antes del registro, seguimiento y ejecución de actividades. De hecho, la gestión pública no solamente son fundamentales, es obligatorio contar con registro documental, es decir, con documentos sobre todos los procesos que realizamos. La entidad pública no puede realizar procesos sin documentarlos, todo, todo, todo tiene que estar absolutamente documentado, hasta el lunes, ¿no? Hasta de repente, si todos los días lunes tienen la costumbre de guisar la bandera y cantar el himno nacional, hasta eso tiene que estar documentado, ¿no? Mediante el área, en este caso, de relaciones públicas, que se va a encargar de ello, donde todas las humanas tienen que enviar la autorización, o mejor, se da un estudio de autorización para que la entidad pueda, para que el encargado pueda aprobar este protocolo, por ejemplo, hasta eso tiene que estar documentado, todo tiene que estar debidamente documentado, y nos dice que la importancia radica en la capacidad de poder proporcionar un registro preciso y transparente de las acciones realizadas, porque como estábamos mencionando, el sector público es eso, es público, es de todos, todos tenemos derecho a saber qué se está haciendo dentro del sector público, y la mejor manera en la que vamos a poder responder, o mejor, en la que nos van a poder responder la pregunta de qué se está haciendo en el sector público, va a ser a través de la documentación, ¿ok? Y acá vemos algunos tipos de documentación, por ejemplo, los documentos normativos, los cuales van a incluir las leyes, los decretos, reglamentos y normativas que tiene cada entidad pública, todas las entidades públicas tienen diferentes decretos legales, diferentes reglamentos y diferentes normas en las que se rigen, porque no todas las entidades públicas son iguales, la RENIEC no es igual que la SUNAL, la SUNAL no es igual que Migraciones, Migraciones no es igual que un colegio, un colegio no es igual que una posta médica, una posta médica no es igual a la, no es igual de repente a una universidad, así que, como todos son totalmente diferentes, cada uno tiene sus propios decretos, sus propias leyes y sus propios reglamentos y normativos. ¿Y qué es lo que buscan estos documentos? Establecer reglas y direcciones que rijan las acciones del personal, ¿ok? Es decir, reglas claras que nos puedan regir sobre las acciones de la administración pública. ¿Y cuál es también el objetivo de estos documentos públicos? Asegurar la legalidad, asegurar que esta entidad pública está trabajando de acuerdo a lo que dice la ley. Así que lo primero que los documentos que mayor peso tienen dentro de una entidad pública, definitivamente van a ser todos los documentos normativos que vayan acerca de leyes, reglas y políticas tanto internas de la entidad. Después vamos a tener los documentos administrativos, que nos dice que son aquellos que son utilizados para gestionar el funcionamiento interno, como por ejemplo, las actas, las reuniones, los memorándum, los informes internos, los oficios, ¿no? ¿Por qué? Que esto, todos estos documentos, ¿qué son básicamente? Estos documentos son comunicación interna dentro de la empresa, que también en nuestra quinta sesión me parece vamos a profundizar aún más, por ejemplo, en lo que son los oficios, los memorándum, todos ellos. Pero acá nos dice que estos documentos administrativos nos facilitan la coordinación, comunicación y toma de decisiones dentro de una entidad, ¿no? Que básicamente el documento administrativo es para poder mejorar la comunicación escrita interna en una organización. Después de ello vamos a tener los documentos de gestión. ¿Qué comprenden estos documentos de gestión? Cuando hablamos de documentos de gestión, estamos hablando de documentos de procesos, documentos de actos, documentos que han pasado por algún proceso, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver, y justo de eso viene, ¿no? Del proceso administrativo que hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, mi plan estratégico, cuando hablábamos de la planeación hablábamos de estrategias, en el que yo tengo que redactar un documento donde voy a poner mi plan estratégico, qué voy a, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, qué voy a llegar. Ese plan estratégico es parte de los documentos de gestión. Informes de rendimiento y evaluaciones, de repente, en la, en la dirección, ¿no? Mientras está llegando a cabo los pasos, la mano a la obra para poder llegar a este objetivo, yo voy a, de repente, tener que hacer informes de rendimiento para ver si está rendiendo adecuadamente el personal, para ver si hay un rendimiento económico adecuado, evaluaciones, evaluaciones de situaciones, evaluaciones de personal, evaluaciones financieras, todo ello se va a los documentos de gestión. Y aquí nos dice que estos documentos son cruciales para el seguimiento y la evaluación del desempeño de la entidad pública. Y porque nos permite tomar decisiones, este, mejores decisiones y siempre estar en la mejora continua. En estos documentos de gestión, por ejemplo, este, es obligatorio contar con todos los, con toda la información de un proceso de manera muy clara. Porque nuevamente, si nos viene una auditoría documentaria y yo no tengo al día estos documentos de gestión, mi empresa o mi entidad pública se va a meter en graves problemas. Los documentos de transparencia, que en este caso tenemos dos tipos de documentos de transparencia. Los documentos de transparencia activa y los documentos de transparencia, este, los dos de transparencia pasiva, ¿no? ¿A qué nos refieren los documentos de transparencia activa? Documentación que tiene que estar, este, pública a todo el mundo, ¿ok? Que no es necesario que alguien venga a pedir, sino que base con que busque y encuentre. Como en este caso puede ser, este, documentos como informes financieros, divulgación de datos públicos, de gastos públicos y datos abiertos. Esta es información que a todos nos importa, a todos nos concierne, y por lo tanto todos tenemos que estar, este, o todos tenemos derecho a adquirirlos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, este, por ejemplo, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, los, justo creo que habíamos hablado eso anteriormente, ¿no? Los organigramas. Por ejemplo, los organigramas son documentos, este, de transparencia activa, ¿ok? Son documentos de transparencia activa. ¿Por qué? Porque dentro de estos organigramas, nosotros, nosotros vamos a poder encontrar la estructura de una entidad, y yo, no es necesario que yo agarre y vaya a pedir a una, y vaya a, este, no es necesario que yo vaya, y vaya, este, vaya a pedir, no lo sé, este, que me den por favor el organigrama, que me faciliten la información, no, no va a ser necesario, sino que yo basta con que entre las plataformas virtuales de cada entidad pública, y voy a encontrar, este, y voy a encontrar todo, en realidad, todos los organigramas, lo que es la misión, la visión, todo ello, ¿no? Ahora, también, este, también nosotros vamos a tener información sobre los gastos públicos que se hacen, ¿no? O los informes financieros, ¿no? Y, ¿dónde puedo encontrar esa información? A veces nos, a veces nos preguntamos, ¿no? Decimos, este, ¿dónde está esa información? En la que dicen que, en la que dicen que están la, que están, este, los gastos públicos, todo ello, ¿no? O las acciones que en este momento están llevando las entidades, muy fácil, eso lo vamos a poder encontrar en nuestra página de gop.pe, que a continuación se las vamos a mostrar, ¿ok? A ver, vamos a ver, permítanme, por favor, ya está, ¿ok? Vamos a cerrar, muy bien, si yo agarro y pongo acá de repente gop.pe, que es la plataforma del estado peruano, ¿ok? Inmediatamente voy a ingresar a esta plataforma digital única del estado peruano, ¿no? Y acá, toda la información que yo voy a encontrar acá es transparencia activa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos últimas noticias, ¿no? Este, acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver comunicado, corte programado el día 2 de marzo, en este caso es de Electro, Electro Sur, vamos a ver últimas campañas, también acá yo tengo toda la información que necesito, últimas publicaciones, acá está, este, últimas normas y documentos legales, esto está actualizado, miren, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, a mediodía, está actualizado, ¿no? De hecho, esta página de gop.pe suele actualizar información dos veces al día, en las mañanas a las 6, 7, 7 de la mañana y en las tardes minutos antes de las 6 de la tarde, vuelven a actualizar, como pueden ver acá, por ejemplo, está actualizado hasta el día de hoy, ¿ok? Y acá yo puedo encontrar incluso más información, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si ponemos de repente este, ¿qué se llama? Cuando quiero, cuando quiero encontrar los gastos públicos, rendición de cuentas, vamos a ver si nos sale algo, si es que yo coloco rendición de cuentas, ¿ya? Renta, 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 ¿ok? Rendición de cuentas, a ver, acá está, SedaPal, rendición de cuentas, supongamos, ¿no? Acá entro, busco, acá está, miren, la continuidad del servicio, los niveles de redes, tratamientos de agua, acá tengo toda la información para que yo pueda descargar, solamente es cuestión de buscar y descargar lo que yo estoy buscando, ¿no? En este caso es del área de vivienda, yo puedo, yo puedo encontrar por acá o por acá incluso más opciones, ¿no? Trámites y servicios, ¿no? Acá está consulta la información, y acá está consulta la información de transparencia, Entonces, como se dan cuenta, acá, en esta, acá visita el portal de transparencia estándar, vamos a visitar, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, portal de transparencia personal, acá está sobre el personal, contratación de bienes, acceso a la información, registro de visitas, es decir, acá usted es director, en el marco leal, acá nosotros podemos encontrar toda la información de transparencia activa de la que hablábamos hace un momento, ¿por qué? Porque esta información es de derechos de todos al acceso público, si se dan cuenta, todo esto está en base a documentación, todo esto que estamos viendo son documentos, todo esto es documentación, ¿ok? Acá están las normas de la entidad, todo ello, entonces, a través de ello es que nosotros trabajamos con lo que son los documentos de transparencia, recuerden, ¿dónde podemos encontrar estos documentos? En nuestra página de gop.pe, también en internet, si buscamos encontramos, pero más seguro, en el portal único del estado peruano, en este caso gop.pe, importante mencionar de que para los colectos de aeropuentes son de otro país, todos en realidad tienen sus portales, ¿ok? Sus portales, por ejemplo, ¿cómo se llama el portal? Vamos a poner de Chile, por ejemplo, si he dicho sea, de paso que Perú sacó este, como, no a la idea, ¿no? Pero Perú se inspiró mucho en el portal, me parece que en Chile se llama de Chile atiende, ajá, de Chile atiende su portal, acá, de Chile atiende, donde es muy, de acá te damos la bienvenida, acá, ¿no? Ingresa mi Chile, red de atención, tienes derecho al aporte familiar permanente, donde acá también te dan toda la información, en este caso de Chile, por ejemplo, la misma información que podríamos encontrar de Perú, pero en este caso es un poquito, en este caso es de Chile, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, todas las, todos los, todos los gobiernos actualmente cuentan con estos portales, donde podemos encontrar los documentos de transparencia, los documentos de gestión de personal, información que se maneja a través de recursos humanos, que dentro de las entidades vamos a encontrar lo que son los contratos, las nóminas, evaluaciones, políticas de recursos humanos, dentro de estas políticas que encontramos dentro de la gestión pública, encontramos los horarios de ingreso y salida, horarios de refrigerio, remuneraciones, funciones, los cuadros de asignación familiar, presupuesto analítico de personal, todo ello, no es decir que estos documentos son fundamentales para gestionar eficazmente al personal, garantizando la equidad, cumplimiento normativo y todo ello. Y por último, también vamos a encontrar, ¿me ofiste el último? Sí, vamos a encontrar los documentos de proyectos, ¿ok? ¿Qué son estos documentos de proyectos? En estos documentos de proyectos nos dice que van a incluir propuestas, informes de avance, cronogramas y evaluaciones de proyectos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué encontramos en esta evaluación? En estos documentos de proyectos, por ejemplo, los planificaciones anuales que se tienen en todas las entidades, porque una entidad pública, no, no es que del año 2023 al 2024, simplemente es un año nuevo listo y ya, no, sino que ellos necesitan documentos de proyectos, por eso vienen también de la palabra proyección, para saber qué se espera este año, qué se espera que se haga, qué se espera que se pueda conseguir, qué es lo que buscamos conseguir también a través de ello, para qué quiere la entidad pública todo un presupuesto, no más que presupuesto, perdón, para qué quiere la entidad pública una proyección anual, para qué quiere que vayamos haciendo proyectos anuales, también para ver cómo va a distribuir sus recursos, porque las entidades públicas, ellos también reciben un presupuesto en base, es importante mencionar esto, las entidades públicas reciben un presupuesto del Estado, sí, ellos reciben dinero directamente, presupuesto del Estado para poder trabajar, ok, pero este presupuesto también el Estado no es que agarre y dice, tengo un millón y tengo un millón de soles, si tengo este 10.000 empresas, listo, voy a dividir mi millón entre 10.000 y lo reparto por igual, ok, ¿cómo trabaja el Estado? El Estado agarra y dice de que nos va, va a destinar los recursos a cada entidad, ok, dependiendo del nivel de proyectos que tenga, si yo soy una entidad que tengo poquitos proyectos, no puedo esperar mucho del Estado, pero si soy una entidad que tengo bastantes proyectos, voy a necesitar mucha más financiación, ok, y en estos documentos de proyectos acá podemos encontrar propuestas, avances, evaluaciones de proyectos, y nos dice que son cruciales para planificar, ejecutar y evaluar proyectos específicos, ok, estos proyectos nos ayudan para poder, para que la entidad pública se pueda plasmar durante el año, que es lo que quiera hacer, e incluso, ¿no? Una vez que la entidad pública, el ente máximo de esa entidad pública, recibió cierto presupuesto para poder realizar sus funciones, sus tareas, todas sus proyecciones, también este ente máximo de la entidad pública, ahora este presupuesto que ha recibido, va a distribuir también entre las diferentes áreas que tengan, va a dividir también este dinero, eso se conoce como el POI, que el POI es el plan operativo institucional, en el que cada una de las áreas tiene su presupuesto para lo que va a hacer, supongamos que somos una entidad pública, y yo de recursos humanos he presentado muchos proyectos para este año, y por el otro lado, relaciones públicas ha presentado poquitos proyectos, entonces, la entidad, entonces, esa institución pública que ha recibido su presupuesto, ¿qué va a hacer? Va a tener que destinar mayor presupuesto a recursos humanos, que a relaciones públicas, ¿por qué? Porque recursos humanos van a decir, tiene más proyectos, tiene más objetivos, tiene más finalidad, y por lo tanto, también va a requerir mayor inversión, ¿no? Entonces, para eso me sirve la documentación de proyectos. Y sea cual sea el área en el que se encuentre nuestro asistente administrativo, va a tener que, este, va a tener que dividir esos, va a tener que apoyar a la elaboración de estos proyectos, ¿ok? Sea cual sea el área en el que se encuentre el asistente, ¿por qué? Porque el asistente, porque todas las áreas tienen que presentar sus planes, sus proyecciones anuales, ¿ok? Entonces, y el asistente tiene que apoyar para que su área no se vea afectada, de repente, al final, con falta de presupuesto en las famosas casas chicas, ¿ok? O de repente, este, con poca proyección durante el año, poco avance. Entonces, el asistente también, para poder hacer estos proyectos, va a ser parte fundamental, y, este, ¿no? Que también vamos a ver más adelante, cómo tenemos que elaborar un adecuado proyecto, ¿no? Y vamos a ver las normativas y procedimientos para la tramitación de documentos en contextos gubernamentales, ¿no? En el contexto gubernamental de Perú nos dice, la tramitación de documentos está sujeto a normativas y procedimientos específicos, que nos van a regular cómo se deben procesar, gestionar y archivar documentos. Y podríamos empezar por, ya hemos visto, por nuestra ley de procedimiento, nuestra ley de procedimiento administrativo general, que es la ley 274444, que es la que regula y rige todo, todo, todo los procesos que tenemos, todos los procesos administrativos internos, ¿no? Como les había mencionado en la anterior sesión, esta ley es bastante grande y, de hecho, todo lo que vamos a trabajar en nuestro curso se rige y se ciñe a lo que nos dice esta ley. Por otro lado, tenemos nuestra ley de acceso a la información pública, que es la ley 27806, que esta ley es la que nos regula y la que nos marca qué documentación es de transparencia activa, es decir, qué documentación tiene que estar al alcance de todos, qué documentación es de transparencia pasiva, documentación que también tiene que, también nosotros podemos tener acceso, pero esa sí hay que pedirla. ¿Ok? Ley de acceso a la información pública, también nos habla del derecho que tenemos nosotros a las rendiciones de cuentas, a los gastos públicos que se realizan, a las contrataciones. Por ejemplo, una entidad pública no puede agarrar y soltar un concurso cascaleta, un concurso casi en publicación, no. ¿Ok? La ley de acceso a la información pública no dice que nosotros tenemos derecho a saber todo lo que se realiza dentro de las entidades públicas. Las normas técnicas de gestión documental, que las encontramos también dentro de las diferentes leyes, como, por ejemplo, proceso administrativo, ley a la información pública, también la podemos encontrar en la ley del código de ética, que son las normas técnicas de gestión documental, y los procesos internos de cada entidad, porque cada entidad pública también maneja su propio reglamento interno de trabajo, su propio reglamento organizacional, sus propias políticas. Ahora, que estos reglamentos tienen que estar alineados a lo que dice la ley, sí, nunca un reglamento de una entidad, de una entidad ya sea pública o privada, nunca un reglamento interno puede, puede contradecir o ir más allá de lo que dice la ley. Todos tienen que estar ahí acatándose a lo que dice la ley, ¿no? Y estos procedimientos internos ayudan más bien a que se refuercen la aplicación de la ley. Por ejemplo, mi ley de procedimientos administrativos me dice que tenemos que conservar la documentación dentro de una entidad. Eso me dice mi ley. Entonces, ¿qué es lo que me puede decir el procedimiento interno de cada entidad? Me puede decir, el procedimiento me puede decir, sí, vamos a conservar la documentación como lo dice la ley, pero dentro de mi procedimiento interno, yo te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Para eso se trabajan los procedimientos internos. Y muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Esta partecita del curso sí es bastante tediosa, ¿ok? Es un poquito tediosa esta partecita porque es un montón, montón, montón de teoría así técnico, muy, muy, muy técnico, ¿ok? Aquí no podemos irnos tanto por la ambigüedad, no podemos, no podemos de repente irnos tanto por, de repente esta explicación es un poquito más amena, porque todo tiene que estar así, en base a lo que dice la ley. Como lo dije desde, desde, en nuestra sesión pasada, nuestro sector público se, se caracteriza por ello, porque es rígido, es tieso. El sector privado es mucho más flexible, pero ¿qué es lo bonito del sector público? Que al ser rígido, que al ser tieso, es mucho más fácil de poder acoplarnos a él, de poder trabajar en él, porque tenemos que hacer cumplimiento de normas. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes, por su asistencia, ¿ok? Y también por su participación, y conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión. Estimado coordinador, muchas gracias por su apoyo, y la sala es toda suya.